Hospital que atendió a Luis de Alba niega haber cobrado 400 mil pesos. Luego de que se diera a conocer que el cómico Luis de Alba había sufrido un accidente y en una caída se rompiera el fémur derecho y que la familia pidiera ayuda para solventar los gastos médicos, el hospital desmintió que se haya cobrado más de 400 mil pesos por los gastos que implicaron haber recibido al famoso. Durante una entrevista para un medio mexicano, el director del hospital en el que atendieron a Luis de Alba, el doctor Jorge Alberto Álvarez Pineda, negó que se hayan cobrado 400 mil pesos por la estancia, los gastos de alimentación y el traslado de Monterrey a la Ciudad de México, pues la cuenta real es de tan solo 30 mil pesos y así lo comprobó hasta con el recibo. Nosotros no hicimos esa cantidad ilógica para un día que estuvo en el hospital, de hecho se cobró únicamente los estudios que le hicieron, los analgésicos, el manejo que se le dio médico y los honorarios médicos. Fue únicamente lo que se cobró, 30 mil pesos que incluyó inclusive el traslado hacia la Ciudad de México, aclaró el director del hospital. Esto luego de que días atrás la familia comunicara que los gastos ascenderían a más de 400 mil pesos. Los gastos ascenderán a más de 400 mil pesos y sin haber trabajado la mayor parte del año, es una situación muy difícil, se puede leer en el mensaje que compartió la familia. Pero eso no fue todo, ya que la familia informó que Luis de Alba iba a requerir de una nueva prótesis, la cual tiene un costo de 543 mil pesos. Sin embargo, cabe destacar que luego de haber llegado a la Ciudad de México, el cómico Luis de Alba fue trasladado nuevamente, pero ahora al hospital de Guadalajara, en el que se encuentra también internado Vicente Fernández, para que allí fuera intervenido quirúrgicamente. Tras haber sido operado, Luis de Alba salió bien de la operación, pero el conductor Gustavo Adolfo Infante aseguró que el actor se encontraba en recuperación a pesar de haber enfrentado complicaciones durante la cirugía. Por otra parte, este domingo 26 de septiembre, se realizó una conferencia en la cual se comunicó que el actor Luis de Alba estaba en proceso de recuperación y que se había realizado una unión entre varios médicos para actuar de manera rápida ante cualquier situación que pudiera ocurrirle al famoso y evitar cualquier tipo de complicaciones. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente vídeo.